En esa época era un poco todo, la directora era el director y hacía de todo. Entonces, ahí voy cargando con estas mujeres, muy locochonas, tomándolas, de alguna manera somos macuernas, trabajamos juntos y todas las decisiones las tomamos en el director. Y me toca la parte cómica de la obra, me toca ese respiro que de pronto en una obra tan intensa, y me toca temas tan sensibles para cualquier sociedad, es importante, siempre darle con esos respiros. Y niños de conocida también, al público. Entonces, me gusta mucho, me gusta mucho porque también lo vivo así, ¿no? Yo veo mis compañeros, bueno, yo por eso estoy aquí dando la entrevista, porque estoy más tranquilo, puedo estar un poquito más tranquilo. Dentro de un rigor que te exige esta obra de Michel Marques, que es un rigorístico, que sí, es un relojito.